Con su venia, presidenta, adelante. Compañeros, compañeras, quiero decirles que traigo 15 hojas para leerles y platicarles, pero lo que quiero traerles es un mensaje, un mensaje, un mensaje de verdad de parte de Acapulco, de los hermanos de Acapulco, de parte de Acapulco, les piden y les solicitan a todos, a todas misericordia, compasión y piedad. No necesitan estar aquí y estar diciéndonos y haciendo un debate donde se dice que no hay un recurso suficiente para Acapulco. El presidente, el presidente de la República, y yo les pido el respeto a este saludo que los acapulqueños les envían a ustedes con el corazón. Los faltantes de Acapulco por la zona de desastre no es a partir nada más de Lótis, fue desde antes, desde mucho antes, hay muchos faltantes. La ayuda de los recursos deben influir y fluir con precisión, con inmediatez. Yo sé que aquellos que tienen corazón de verdad y aman Acapulco como nosotros lo amamos y muchos de ustedes que alguna historia pasaron me van a escuchar con atención, porque no estoy insultando a nadie, estoy llamando a la hermandad como hermanos de Acapulco, no estoy debatiendo compartidos, estoy pidiendo la unidad, la miseria, la miseria para atender no solamente las cuestiones materiales, sino a la población, unidos, unirnos para salir, pero salir con una inteligencia que ha de lo acontecido. Bueno, me atrevo a exponer una pregunta, nos habremos equivocado en excluir a Dios de la educación, de la salud y del gobierno, de lo cual estoy segura que lo que sí debemos de actuar es unidos, unidos por la misericordia de Acapulco. En la historia de Acapulco tal vez no ha habido gobiernos que han actuado con el corazón para ayudar y resarcir y acabar con la miseria, pero debemos de formar, crear ese corazón y le hago un llamado al corazón de todos y cada uno de los mexicanos. Diputada, me permite un segundo, por favor. Estamos recibiendo solicitudes de moción de orden. Les pido por favor respeto y cortesía para escuchar a la oradora. Ella casi está terminando con su discurso. Nuevamente apelamos al artículo 8 de nuestro reglamento, fracción cuarta, dirigirse con respeto y con cortesía a los demás diputados. Adelante, diputada, por favor. Y el corazón se muestra con hechos. Al primer día del día cero de la contingencia del huracán, nuestro presidente fue, caminó y yo dije, si él cruzó, yo también puedo cruzar. Y durante el trayecto de la noche madrugada me decían, no hay paso y no hay paso. Pero dije, yo voy con un compañero que iba manejando. A donde llegue y no pueda pasar el carro, me voy a ir caminando, no importan los kilómetros. Concluya, diputada. Acapulco necesita de todos nosotros, necesita de todos los diputados. Creen, soy acapulqueña, nací allá y creen, creen que yo puedo hacerlo todos los acapulqueños. Concluya, diputada. Necesitamos de todos unidos. Necesitamos de gente pensante, pero pensante con el corazón y con la misericordia para poder ir a Acapulco y levantar lo que podamos levantar incluso con nuestras propias manos. Concluya, diputada. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.